La lección de esta mañana, queridos amigos, se refiere toda ella a la inmortalidad. Repito que el método que vamos a seguir, que es el que seguimos en los estudios casi monográficos de temas especiales que llevan al cristianismo durante este año, lo haremos desde dentro, desde dentro de la intensidad del sentimiento humano respecto de la inmortalidad y además desde dentro en el sentido de que el camino recorrido por el hombre hacia la inmortalidad como descubrimiento es el mismo camino que lleva a la revelación de la inmortalidad o digamos a la realidad y realización de esta inmortalidad. Así pues intentaremos usar el material y herramientas que tenemos ya a mano para un estudio por una parte histórico y por otra parte ontológico de la inmortalidad humana. Pienso que lo mejor que puedo hacer para empezar es ya, esta vez, ofrecer la bibliografía que considero indispensable y moderna sobre este tema, sobre todo sobre la orientación que le damos nosotros al tema hacia el cristianismo. Para leer fácilmente y rápidamente hay el librito de Leonardo Boff que se titula Al menos de la otra vida. Leonardo Boff es un franciscano brasileño formado en Alemania que conoce muy bien la teología, se dedicó, como creo que dijo otra vez, a la teología de la liberación durante años y ahora se ha pasado a la teología especulativa casi completa y absolutamente. En segundo lugar se puede leer de una forma mucho más europea a Chisbert Dress Hacker. Es austríaco, profesor también de teología, este librito pequeño, esos son de la palestina del cáncer, tanto Boff como este, que se titula Más fuertes que la muerte. Lectura esperanzada de los novísimos. Este sí lo aconsejo porque es un libro brillante y convincente y además muy sólido. A ratos es un poco difícil de leer, pero queda muy bien compensado por las estrellas que van apareciendo. En segundo lugar, como fuente, vamos a usar un poco, no lo diré demasiado porque ya lo sabemos, el segundo volumen de Historia de las Creencias e Ideas Religiosas de Mircea Eliade, que en los temas de religión es todavía el maestro. Es más seguro. Por otra parte y en último lugar, quiero recomendar un libro todavía caliente del horno, que es Exposición de la fe cristiana. Es un intento de catequesis bíblica hecha por tres investigadores alemanes, Rudolf Becker, María Luisa Fischer y Gotthard Fuchs. El título es Exposición de la fe cristiana. Los libros están aquí encima de la mesa y después pueden tomar nota incluso, que así ahorramos tiempo. El subtítulo es Catecismo Católico para el Estudio Personal y la Enseñanza. Es una síntesis admirable y un esfuerzo muy bien conseguido para ofrecer en forma de catecismo, me figuro que sabemos lo que quiere decir aproximadamente, en forma de catecismo los mejores contenidos de la teología católica cristiana universal. En forma de catecismo, muy sencillo, con textos bíblicos al canto constantemente, con dos colores, lo cual parece infantil y lo es, lo cual quiere decir que el libro está dedicado a los niños. Pero quiero recordar que ser cristiano es ser niño de forma incurable. O sea, los niños de 80 años son los que mejor pueden entender este libro. Vale la pena de comprarlo, no creo que sea muy caro, no tengo por aquí el precio puesto, pero como ven es sencillo. Este acaba de aparecer en Sígueme de Salamanca. Lo tendremos aquí para que tomen. Para empezar, y para empezar diciendo que la inmortalidad es algo que llevamos inscrito en la sangre y en el corazón, creo que lo mejor es empezar con un texto quizá muy conocido ya de Sente Superi, y perdonen el paréntesis, Antoine Sente Superi era un aviador francés que volaba en muy malos aviones hace 80 años de París a Dakar, en aviones que eran como cochecitos, como ustedes saben, llevaba el correa. Y era, además de aviador, poeta, como debería ser todo aviador, como Juan Salvador Gaviota, por ejemplo. Y mientras volaba por el cielo infinito, de Francia a África, descubría estrellas y escribía muy bien. Y una vez que estaba en África, se encontró con una sorpresa, él y unos compañeros tenían unas gacelas encerradas, y descubrió una cosa que escribe maravillosamente. Ustedes traduzcan gacelas a humanos, y verán con qué maravilla se puede empezar un tema de la inmortalidad extraído de la sangre humana. El terminal será la revelación, pero es que esta revelación nos dice lo que llevamos dentro. Al fin y al cabo, ser cristiano significa, sencillamente, volver a las fuentes de lo humano. Escribe así Sente Supero Teníamos las gacelas encerradas al aire libre, en un cercado de cañas, porque las gacelas tienen necesidad de que circule libremente el aire, y no hay animal más sensible. Si se las captura cuando son jóvenes, siguen viviendo sin dificultad, y llegan incluso a comer de tu mano. Se dejan acariciar y tocan la palma de tu mano con su húmedo hocico. De este modo crees que las has domesticado, pero llega un día en que las sorprendes apretando sus pequeños cuernos contra la cerca en dirección al desierto. Parece como si estuvieran imantadas. No son conscientes de que te rehuyen, pero te rehuyen de hecho. Beben todavía la leche que les llevas, se dejan acariciar todavía. Oye, hunden su hocico en tu mano aún más cariñosamente que antes. Y sin embargo, en cuanto las dejas, compruebas que tras un breve retosar aparentemente felices, vuelven hacia la cerca. Y si no intervienes, se quedan allí, sin tratar siquiera de luchar contra el hostal, sino limitándose a apoyar contra él sus cuernecillos, humillando la cerviz hasta que mueren. Lo que buscan, tú lo sabes, es el espacio que ha de completarlas. Desean ser gacelas y danzar su propia danza. Quieren conocer a 130 kilómetros por hora la huida rectilínea, salpicada de pequeños brincos, como si aquí y allá brotasen llamas en la arena. ¿Qué importan los chacales si la verdad de las gacelas consiste en experimentar el miedo, que es lo único que las obliga a superarse y las hace dar los más fantásticos saltos? ¿Qué importan los leones si su verdad consiste en ser despedazadas por un zarpazo al sol? Entonces las observas y piensas, es la nostalgia, es la inmortalidad. Se lleva adentro, se lleva adentro y aunque estamos en una cerca, la cerca de esta vida. De vez en cuando, cuando la primavera crece por dentro, apretamos el hocico y los cuernecillos contra la cerca, porque lo que queremos es el desierto, el espacio vasto y libre, y correr, como llamas en la arena, a 130 por hora, hacia la inmortalidad. Las gacelas llevan la primavera en su sangre, la velocidad, se completan en el desierto. Así también el hombre se completa en la inmortalidad. Sin inmortalidad el hombre no es completo ni apenas empezado. Veamos pues lo que significa la inmortalidad. Primero, la inmortalidad es una constante de la religión humana desde los primeros inicios que podemos controlar en la religión. Es una constante. Ya que, quien ya tengo citado, lo acaba de demostrar una vez más. No hay aparición de una pre-religión humana que no lleve consigo un sentimiento de que los muertos no acaban en la muerte. Ya incluso ahora está demostrado que los neandertales ya enterraban a sus muertos en una forma de esperanza. Es una constante humana, pues, el deseo de la inmortalidad. Pero, ¿qué es la inmortalidad? Segundo punto. El que tenemos en la hoja les he dado que es solamente ese segundo punto adrede. Porque la inmortalidad, por delante y por detrás, es como la de las gacelas. Viene desde la sangre de cada uno. Esta inmortalidad, que es una constante en el sentimiento humano, no hace falta poner siquiera religioso, porque el sentimiento humano de la inmortalidad es siempre religioso. Ya tenemos explicada la palabra. Se traduce de mil maneras. Por ejemplo, los héroes. Por ejemplo, las fiestas. Por ejemplo, las locuras de las fiestas de la liturgia, por ejemplo. Por ejemplo, la capacidad de revivir tiempos pasados, también está explicado. El hombre cuenta, el relato famoso, que hubo un tiempo en que, y toda religión sabe que este tiempo en que, se puede no solamente revivir de alguna manera lejana, sino actualmente revivir. El rito, la liturgia, no hace más que anular el túnel del tiempo y devolvernos aquel tiempo primitivo en que sucedieron cosas de la categoría de la creación, o de la redención, o de la muerte del Señor. No es que rememoramos la muerte del Señor. Es que la estamos viviendo siempre que anulamos el tiempo en un gesto litúrgico. Es una forma también de advertir la inmortalidad. El tiempo no pasa en el sentimiento religioso. O también se habla de la unión de natural y sobrenatural, que ya conocemos. Los dioses están arriba, los hombres están abajo. Se pueden comunicar dioses y hombres. El hombre lo intenta a lo largo de la historia. Y lo hace con un rapto, un éxtasis, con un chamanismo, y desde luego con un heroísmo, con una divinización o apoteosis, o incluso con la muerte. La muerte sí que es un caso de posibilidad y de realidad, ya en según qué religiones, de asomo a la inmortalidad. Todo esto es historia humana que, si la sintetizamos, nos llevará a este tercer punto que es el neollo de la lección. La inmortalidad es una constante de lo humano. Segundo, esta inmortalidad tiene infinitas traducciones. Los hombres, héroes, dioses, sabios, guerreros, ángeles, todas estas son formas de decir la inmortalidad. Esta inmortalidad se puede lograr en vida. Los grandes, los reyes, por ejemplo, los santos, a través de un éxtasis, de una forma chamánica, de llegar a la divinidad, por lo menos alcanzan de alguna forma lo sobrenatural. Y desde luego, los humanos, y cada vez más en el progresar de la religión, llegan a un momento de su vida que llaman muerte, en el cual sí se asoman y quizá se unen a los inmortales, que son los dioses. Si leen la página que les he ofrecido como programa de hoy, ahí tienen la síntesis. Yo parto desde la hoja para adelante. Tercer punto, pues, que es la lección. ¿Y qué es entonces la inmortalidad? ¿Qué entiende el hombre por inmortal? Si tomamos la palabra en sí, digamos, etimológicamente inmortal, inmortalis, no mortal, o asánatos, en griego snesco es morir, asánatos es no morir, no muerte, nos encontramos con que es un término negativo. Esto es importante. Es inmortal, lo cual significa no mortal, no es una afirmación, es una negación. El hombre tiene experiencia de las cosas que pasan, y en un momento dice, hay cosas que no pasan, con lo cual no define, sino que niega lo conocido. Todo pasa y algo no pasa. Todo muere y algo no muere. Todo es netos, mortal, morifundo, y hay cosas que son asnetoides, son inmortales. Inmortales, lo cual quiere decir que la palabra viene desde abajo y no desde arriba, desde arriba un inmortal que se revelara, no diría inmortal. Cuando se dice inmortal es que se habla desde lo mortal. Si tenemos pues una división que ya conocemos entre inmortal, que el otro día lo llamamos natural, por ejemplo, y sobrenatural, encima de esta línea, o inmortal, nos encontraríamos con que el que habla de inmortal, la verdad es que el hombre que está aquí abajo y que tiene una vida que se le muere entre las manos, cuando intuye que la línea de la mortalidad no termina en su frontera, sino que traspasa la frontera, más allá de la frontera no llega a lo inmortal. Hasta aquí es mortal, pero cuando muere lo mortal, no es que muere todo, muere lo mortal, pero hay algo que sobrevive y se llama no mortal. Ya, más allá de la frontera de la muerte, queda lo inmortal. Ya aquí están los dioses, los héroes, los ángeles, los reyes, etcétera, etcétera. Y el hombre, después de la muerte, sobre todo digo en las relaciones, en las presiciones desde Babilonia para acá, mediterráneas. Tanto se puede poner, por tanto, en horizontal como en berlina. Decía que si desde aquí hubiera algún ser, una divinidad que se asomara, evidentemente no llamaría inmortal a su territorio, lo llamaría celestial y, para hablar diría, incelestial en todo caso. Son las que estas palabras están inventadas desde el hombre. Lo inmortal, lo sobrenatural, lo divino, o sea, lo sacro contra lo profano, son palabras inventadas desde aquí, digamos, desde la sangre de las aceras, desde el hombre que está en la cerca cerrada. Él inventa las palabras, está pensando en, habrá un lugar donde no haya cerrazón, eso es, lo cerrado y lo no cerrado, lo mortal y lo inmortal. Estas palabras son inventadas por el hombre. De hecho, las religiones, digamos, no reveladas, sino naturales, son las que ofrecen esta idea de inmortalidad, nacida precisamente del impulso primaderal, incontrolable del hombre. El hombre sueña y se apoya en la cerca para traspasar la cerca y lanzarse a la intensidad del desierto o del cielo. Así que, desde el lado del hombre, tenemos que la inmortalidad es una realidad que le nace a sí mismo, al hombre mismo, en la sangre. Quiero recordar que hay una crisis severísima sobre esta idea, que es, bueno, la que hemos citado tantas veces, de Feuerbach. No caigan en ella porque hemos de tener cuidado en no ser manipulados por ideas brillantes. Yo tuve un profesor muy brillante que nos decía siempre, un profesor brillante es un mal profesor, porque deslumbra y no es justo deslumbra. Hay que exponer las cosas serenamente, sin brillantes ninguna, de forma que el que las quiera rechazar, las rechace, y el que las acepte, que las acepte por comienzo. Ser brillante es una atropella. Bueno, pues, Feuerbach era brillante y atropella. Y dice Feuerbach, cuando el hombre habla de inmortalidad, o de divinidad, o de supervivencia, no hace más que proyectar, que lo tengo explicado, perdonen la repetición, no hace más que proyectar su propia vacuidad, su vacío interior. El hombre que está infeliz en esta tierra, en la cerca, que está infeliz, sueña de ciertos libres. No los hay de ciertos libres. Lo que pasa es que el hombre, como es infeliz en su cerca, se inventa un territorio, más allá de la cerca, donde podría ser feliz. Pero no existe este territorio, es una pura proyección del fracaso del hombre. Digamos, que las caselas, descontentas en su cerca, apoyando el hocico húmedo, están soñando un desierto infinito, que contas de ellas, no existe. No existe eso. Se lo inventan ellos. Lees a Feuerbach, sobre todo si lees, a todos, la gente de la religión, que les monta una pura, es la ciudad. Pero el pobre hombre, por muy profundo que fuera, no era demasiado. Por muy profundo que fuera, no vio otra cosa, es que, un momento, si yo estoy en la cerca, encerrado, triste o no triste, o primaveral, o exuberante, es igual. Y estoy soñando desiertos, ¿de dónde los invento yo? ¿De dónde los pinto, si no los hay? ¿Será que los llevo en la sangre? Si no hay inmensidades ahí fuera, ¿de dónde las saco yo? Entonces resulta que, aunque sea una proyección mía, me he de preguntar, bueno, aunque la inmensidad, que la inmortalidad, sea un cielo inmenso, inventado por mí, ¿desde dónde me los saco yo? ¿Es que lo llevo dentro? Por lo menos, si no existe ahí fuera del cielo, existe aquí dentro, me los saco yo de mí. Es una proyección del hombre, las gasebas, no es que se inventan la primavera, es que la llevan dentro, y la llevan dentro, porque es una repercusión de la real primavera, que también está ahí fuera. El hombre, no tiene dentro nada, que no haya fuera, y al revés, no hay nada afuera, que no tenga dentro el hombre. Por esto, si realmente yo soy capaz de inventarme una inmortalidad, es que existe, es más grande el ser, to'on, que yo mismo. Por tanto, todo aquello que yo puedo soñar, de alguna forma, es real. Incluso la montaña de oro, de que le hablaban a San Anselmo. Evidentemente, el hombre es más pequeño que la real, porque de alguna forma se saca los desiertos donde correteara 130 por hora. Se los saca de alguna parte, los lleva dentro. Volvamos a ver. Repito que estamos hablando de inmortalidad, y si lo hacemos con tantos paréntesis como los que usaba Sancho Panza, es simplemente porque al lado del corredor de desiertos y de velador de molinos que era Don Pijote, Sancho Panza, no es más que un paréntesis. De la inmortalidad se puede hablar con paréntesis, cuando no se sabe más. Desde luego, todo lo que decimos es de la parte de acá. Yo no he estado en la otra parte ni en uno de los que estive. Todo lo que decimos es de la parte de acá, lo cual quiere decir que todo lo que no decimos es de la parte de allá es infinitamente mejor que lo que decimos. Como lo que de verdad sueñan las laceras del desierto de Sancho Panza, es mucho más grande de lo que si no tiene lo que está pasando con la inmortalidad. La inmortalidad se formula en tiempos modernos de dos maneras. o helenísticamente, griegamente, pondremos por ejemplo Platón, o hebreamente. Platón representa una corriente papilónico griega persa, griega mejor, en la cual se ve al hombre como una realidad doble, no una realidad conseguida, que está montada sobre cuerpo y alma, Soma y Psyche. Para los que quieran profundizar, todavía hay que recordar aquel hermoso libro de Erwin Rode, Erwin Rode es un compañero de Nietzsche, que escribió Psyche, un libro, esta traducción es tan lento, el alma, en los griegos. Es muy importante el texto porque agotó Roder, agotó el tema, los griegos tienen la idea, la formula, Platón, muy bien, de que el compuesto humano, compuesto, no una síntesis, no una unidad, la unidad la intentará Aristóteles más tarde, el compuesto humano está hecho de dos cosas que son contradictorias, materia y forma, o si se quiere sustancia y accidente, o si se quiere exterior e interior, cuerpo y alma, el cuerpo es material, delenable, mortal, el alma es inmaterial, duradera, inmortal, ya tenemos esta inmortal, ya tenemos. Entonces, en el compuesto humano, que digo que es compuesto porque lo material y lo inmaterial, el cuerpo y el alma están como el pájaro en la jaula, fíjense, la jaula es el cuerpo, el pájaro es el alma, donde el alma está prisionera en el cuerpo, o como el piloto en la nave, donde el piloto y la nave no son la misma cosa, y además el piloto está prisionero en la nave, necesita nave, pero el día que pueda salir no tiene para que necesitar nave. Entonces, el cuerpo, lo humano es cuerpo y alma, el alma prisionera del cuerpo, el cuerpo tiene en cuenta atada el alma dentro de sí. El alma lo que más anhela es aislarse del cuerpo, irse, y cuando el cuerpo fenece, se destruye, entonces el alma vuela libre a la inmortalidad de la cual proviene, porque el alma preexiste a la encarnación. Y aquí por donde los griegos ven la inmortalidad. No es lo humano que es inmortal, es el alma la que es inmortal, que es una espira de las estrellas de los dioses. Así que los dioses tienen espiras, y esa espira se encarna, se envuelve de carne, mal vive durante 80 años, y al final del cuerpo se agrieta todo, se cae en pedazos del alma con el pajarillo al cual le abres la jaula, vuela libre, y esta es la inmortalidad. Con lo cual, para los griegos no hay inmortalidad del compuesto humano, sino inmortalidad del alma que no es humano. Segundo punto, los hebreos. Los hebreos, en Grecia, que verán esta exposición muy bien puesta, muy bien expuesta, brevemente, los hebreos tienen un concepto de que lo humano es una sola cosa. Hoy en día se vuelve otra vez a no hablar de cuerpo y alma, sino de un elambital o de una vida. Los hebreos dicen cuerpo y alma son una realidad. Y ya desde el Génesis esta realidad es doble, pero hecha una por Dios mismo. Dios crea el cuerpo y el alma. Por tanto, tanto el cuerpo como el alma son una realidad, dos realidades juntadas en un solo ser, una sola forma, que es el hombre, y este cuerpo y alma es el que es inmortal. Los hombres son inmortales, no las almas. Por esto, hebreamente hablando, la resurrección de los muertos entraña el cuerpo. En cambio, si somos griegos, la resurrección es la inmortalidad del alma, que no es lo mismo resurrección que inmortalidad. Para los griegos no hay resurrección. Ustedes, claro, se insistan sobre Platón. Si lo que interesa es que el cuerpo se desmonte, se rompa, y el alma sale libre, el alma que ya preexistía, entonces estamos en inmortalidad del alma. Por eso, Rode titula su libro Sire, o la inmortalidad entre los griegos. El alma es inmortal, el hombre no. Inmortal, nada más. Nació antes que el hombre, se encarnó en un mal momento, y luego sale libre, etc. Es inmortal. En cambio, para los hebreos hay resurrección. El hombre es inmortal, pero pasando por la resurrección, la resurrección entraña el cuerpo, evidentemente. Tanto los griegos no resucitó, el alma es viva y pasa por el cuerpo y sigue viva y se va para arriba. En cambio, en los hebreos, la resurrección entraña que el compuesto humano que se disuelve de alguna manera, se vuelve a recuperar de alguna otra manera. Por esto, cuando Pablo, que era hebreo, cristiano, en el arropago de Atenas hablaba de la resurrección de los muertos, resurrección de los muertos, le dijeron los griegos listos de Ob, Audiemusté y Terum. Otro día te escucharemos sobre esto. Te dejaron plantado. Si a un griego de los tiempos de Platón le hubiese predicado a un cristiano, como sucedió en el siglo I en Alejandría, le hubiese predicado a un cristiano la resurrección, no la puede entender. Fíjense, el griego dice, lo peor que le puede pasar a un alma es encarnarse, porque queda prisionera en el cuerpo. Y lo mejor que le puede pasar a un hombre es morirse, porque el cuerpo se abre y el alma sale libre. Y ahora vienen los cristianos y dicen, al final de los tiempos hay una resurrección de los muertos, lo cual quiere decir que cuerpo y alma se vuelvan a juntar para siempre. Y ellos dicen, ¿cómo? Que la eternidad consiste en volver a meter el alma en la jaula. Estamos apanidos. De esto te escucharemos otro día y por un punto que no es eso no. Entonces, Pablo plantado es que no se entiende. Un griego no puede entender jamás la resurrección de los muertos, de la que hablaba expresamente San Pablo en Atenas. No, el griego entiende la supervivencia de las almas o la inmortalidad. Pero es que para los cristianos de los cuales vamos a hablar ahora enseguida, la inmortalidad es una inmortalidad. Somos inmortales pero a través de la resurrección, a través de la recuperación del ser humano que somos. De forma que tenemos en este momento en el Mediterráneo desde hace cuatro mil años un camino que luego ya se formula en Platón y después en los judíos los judíos la formularon la entrevieron en las guerras de los macabeos 150 años antes de Cristo es reciente entre los judíos la idea de la inmortalidad y de la resurrección. Tenemos pues dos corrientes la griega platónica que ha perdurado hasta hoy todavía nosotros hablamos de cuerpo y alma y aquí hay un problema muy serio y la teología está debatiéndose ahora si hablamos de cuerpo y alma en términos platónicos no podemos hablar de resurrección hablamos de inmortalidad nada más claro si hablamos del compuesto humano total hebreamente como lo pensaba Jesucristo entonces tenemos resurrección de muertos e inmortalidad evidentemente hay que tener cuidado por lo tanto no le tengan miedo a la teología a la teología no a la superficialidad que habla de que es mejor no hablar demasiado del alma sino de un compuesto humano alentado por un elán vital por un empuje vital que es divino etc. quizá es mejor hablar de un compuesto humano si queremos llegar a la idea de resurrección como esta tarde esta mañana no voy a hablar de resurrección sino de inmortalidad en general nos valdremos de las herramientas que tenemos pero insisto que son herramientas que valen como método pero no como terminales tengan cuidado pues al exponer lo verán en el catecismo que he indicado al exponer sobre todo a la juventud a los muchachos la idea del cuerpo y alma opten ustedes por Platón o por los hebreos es igual pero sean consecuentes y no mezclar las dos cosas porque se han decidido los griegos justamente exponen las cosas de tal manera que lo mejor que puede hacer el hombre es morirse cuanto antes para que el alma se libere si quieren he traído aquí como muestra el caso del sueño de Escipión por ejemplo o si quieren cualquier de las indicaciones de Platón el sueño de Escipión es la aparición de Escipión a su hijo rápidamente nos damos más risa y cuando el abuelo Escipión habla al nieto de su padre esto es el final de la república de Cicerón Somnium Scipions el muerto expone de tal manera las maravillas de la eternidad digamos la eternidad del cielo donde está hay que decir que Platón que Cicerón que no es creyente de natura de Orum es más bien un agnóstico o ateo está copiando a Platón y le dice el salvado tantas maravillas del cielo que el vivo Cición el joven le dice bueno pues entonces lo mejor es que nos muramos cuanto antes esto es típicamente Platón pero si el alma está presionera en el cuerpo y el alma soy yo y el cuerpo no soy yo y el alma sale libre cuando el cuerpo se corrompe se descompone lo mejor es descomponer el cuerpo rápidamente le hace directamente el suicidio y Cición le dice no esto no puede ser porque solamente los dioses saben cuando el cuerpo está a punto de soltar el alma y dice porque todos aquellos que tú ves aquí alrededor mío todos aquellos que están alrededor mío y vivunt y vivunt estos son los que viven es el muerto que viene rodeado de muertos en la aparición a Cición estos son los que viven y vivunt los que de verdad viven son los que se desprendieron ya de las ataduras del cuerpo ya que una visión platónica perfecta el cuerpo es una atadura una cárcel la cerca de las gaceras los que viven de verdad son los que están ya libres de los vínculos del cuerpo destra vero cuedis y turbita mors est esto es platónico es una expresión magnífica y además miren con que sorna está hablando destra vero cuedis y turbita y esa vuestra que llamáis vida mors est es muerte que bien y además con que desprecio habla el muerto verdad y esa vuestra que llamáis vida es muerte y esta nuestra que llamáis muerte es vida ya que es cuando el joven dice ah pues a morir se toca y dice no momento los dioses saben cuando es que tocan morirse no te suicides tan pronto porque tu padre y yo mismo estamos aquí después de las campañas guerreras etc etc que hicimos ves a ver lo que dice turbita mors est y después dice a los vivos se os ha dado un ánimos un ánimo que es et silis sempiternis ignibus pues sidera estelas vocatis siempre con alusión a los vivos que sabemos pocas cosas a los vivos se os ha dado una centella de aquellas que vosotros llamáis estrellas y astros que son divinidades evidentemente y los que están verdaderamente vivos son aquellos cuyas almas tanquam e carcere e volaverum aquellos cuyas almas ya volaron como pájaros de su cárcel o de su alma está copiando a Platón como he dicho y Platón mismo es el que formuló la idea de que ciertamente él decía tis oida quien sabe si ya los que estamos en vida estamos en muerte y los que están en muerte están en vida hay que jugar con la palabra Soma y Sema para entrar en Platón Soma es el cuerpo Sema es la sepultura pues bien mientras estamos en el Soma en el cuerpo estamos en Sema en sepultura el cuerpo es la sepultura del espíritu el cuerpo es la sepultura del espíritu lo peor que le puede usar al espíritu es que el cuerpo una vez que lo has dejado te vuelva a aparecer y te vuelva a envolver la resurrección es horrible en esta terminología evidentemente porque el cuerpo es una sepultura por tanto nuestro cuerpo es una sepultura y al revés y nuestra sepultura es nuestro cuerpo cuando te entierran ahí te nace el cuerpo que toca que se respira hay que jugar con las dos palabras y se ve el plan bueno a todo esto como estamos estudiando el cristianismo desde el hombre retengamos las dos ideas la de platón que nos muestra la inmortalidad del alma la cual se logra cuando el alma logra escaparse de la cárcel del cuerpo y la visión de los israelitas de los hebreos que nos dice que el compuesto humano es una unidad y que esta unidad perdura se deshace en la muerte pero perdida ahora tenemos el caso tan corriente en Juan 6 y después en Juan 11 la resurrección de Lázaro donde nos encontramos con esta idea dice el Señor el que cree en mí que cree en mí vivirá el vivir es futuro el que cree en mí vivirá y en la resurrección de Lázaro en el diálogo con Marta dice el Señor yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí no morie tú no morie lo que pasa es que otra vez según como se enfoque la visión de Jesucristo esto se rebaja inmediatamente desde luego me aseguro de los que estamos aquí ninguno creemos lo que está en la pizarra verdad no somos cristianos como que el que cree en mí no morirá yo estoy cansado de ver gente de mi familia que creía mucho y se ha muerto y espero que yo mismo que creo que creo también me muera ¿qué está pasando? es que Cristo está hablando en realidad Cristo tenía la mala costumbre de poner la flecha donde ponía el ojo esto no engaña lo que pasa es que estas cosas hay que tomarlas en serio vamos a ver pues después de las visiones de inmortalidad la constante de la inmortalidad entre los humanos la interpretación o formulación de la inmortalidad desde Grecia y desde Israel vamos a ver lo que pasa con el cristianismo el cristianismo es una negación de estas formas de inmortalidad una afirmación o una sublimación Cristo es bajante además que ustedes recuerdan cuando promete el pan de vida de Reyes el pan de vida está insistiendo constantemente en la idea de inmortalidad vuestros padres en el desierto de las gacelas comieron pan y murieron el que comiera este pan no morirá le da vueltas continuamente la idea de muerte y vida como Platón está jugando a dos parejas siempre dos bloques positivos y negativos la vida y la muerte yo soy la resurrección de la vida el que cree a mí no morirá la vida ya lo sabemos es un proyecto o si se que es una opción es igual estamos ahora en existencialismo tal vez la vida es algo que yo me monto me proyecto y este proyecto puede ser vamos a un proyecto de razón por ejemplo egoísmo visión corta que llamamos materialismo doy inmediato con material materialismo yo puedo hacer esta opción de la vida esto se llama en términos de pronto la posesión del mundo de negro y aquí la otra tengo ya una vida yo soy el compuesto humano que soy de momento no me interesa si es platónico o es hebreo proyecto mi vida y hago de mi vida un programa y el programa puede ser que sencillamente a mí me interesa mi vida y se hace falta aislarme de los demás desconocer a los demás pisar a los demás lo hago cosa que está de moda hoy en occidente esto sucede en las caídas de culturas placer a razón el egoísmo lo material yo lo que quiero es llegar por ejemplo bueno ustedes un lugar material pongan poder riqueza placer es lo mismo va a ser un programa de pasarlo bien en la vida es de pasarlo bien una vez es mi ideal que me de no sé me de pelear con mi familia me peleo que de fastidiar a la empresa fastidio que de derrocar al gobierno lo derroco la cosa es pasarlo bien mi ideal es empecer o hacer dinero yo hago dinero que lo hago con zancadillas que lo hago empobreciendo a una familia no tiene importancia yo llevo mi negra es mi programa de o sea eso centro mi vida es poseer yo soy lo que tengo eso ya está explicado ¿verdad? como yo soy poco por dentro pues intento sustituir el vacío existencial que yo manejo con lo que tengo ¿me entiendes? ahora resulta que esta es la vida y en esta la frontera que habíamos puesto la cerca de este cierto que llamamos la muerte de la muerte como hemos de volver a hablar del fenómeno en sí ahora no hablamos la muerte es esta línea de la cual no amaremos ya te preguntas en realidad tu proyecto vital está aquí escrito esta es la forma de tu proyecto vital todo lo que tú eres es lo que tienes por tanto tú has consumido los 70 80 años de tu vida haciendo este proyecto y por tanto aquí estás tú este eres tú ya con este proyecto logrado tú eres lo que tienes eres poderoso tienes mucho dinero has disfrutado mucho llegas a la frontera con todo esto que eres tú de todo esto que eres tú de todo tu proyecto y tal aquí no pasa nada la frontera no es lo que pasa has topado con el rojo mucho que declarar y no pasa no pasa por tanto esta vida esto es la vida es un proyecto la vida es un proyecto esta vida que tú has llevado y que has amontonado en las bodegas de tu ser como poder como placer como riqueza como felicidad que ves una palabra todo esto de la frontera no pasa o sea que lo que tú eres según tu proyecto no pasa viene aquí por tanto la muerte no pasa no queda nada de lo que había proyectado no queda absolutamente en el río y así en cambio haz el proyecto al revés la vida es un proyecto o opción que existen en el domedio desde el punto de vista cristiano mucho más adelante no es el tema y ponemos al revés o sea apertura amor o entrega espiritualismo o espiritualidad y el proceso vital es verdaderamente un proceso de espiritualización y de desmaterialización y en lugar de poder riqueza tal con lo que lo vamos a hacer el ser y todo esto lleva al ser el tener como ya tenemos explicado se hace acumulando lo que hay afuera en mis bodegas el ser se hace sacando de la despensa mía todo lo que tengo y soy para darlo a los demás por eso es amor entrega espiritualización progresiva entonces orientado tu vida es hecho un proyecto vital ya has dicho para mí estar en la vida es darme a los demás darme a los demás entender a los demás hacer la vida agradable muy bien entonces al final de tu vida es que eres tú que eres tú no lo que tienes como es eso lo que eres eres lo que has dado lo que no tienes por lo tanto todo lo que has dado ha fabricado en ti ser y llegas aquí a la muerte y el ser pasa por el verde usted no tiene por el verde o sea que lo que tú de verdad eres pasa íntegramente a ti no has tenido por esto Cristo dice el que cree pues cree orientar la vida en forma positiva el que cree no morirá y no hay que hacer la descripción griega esta vez porque como que no morirá yo veo que todo lo que viene está muriendo cuidado de que estás hablando estás hablando de la materialidad evidentemente que tu abuelo cuando se muere se muere un señor de 80 años y se le muere el cuerpo hablas de la materialidad pero el cuerpo que pertenece al hombre no es el hombre después volverá después si es otro tema pero no es el hombre el hombre es su proyecto ¿verdad? y si no piensan ustedes a cualquier de nosotros nos pueden cortar mañana yo no lo quiero las dos piernas somos el mismo hombre el mismo con piernas o sin piernas nos puede incluso cambiar el corazón o los brazos y somos iguales podemos quedar ciegos mañana y somos el mismo hombre el cuerpo es del hombre pero no es del hombre cuando el proyecto vital consiste en una progresiva materialización la materia no pasa la conciera por tanto el hombre se identifica con su proyecto es que la vida es su proyecto y nada más no se trata de vivir estar aquí lo hacen las gaceras bien el hombre es un proyecto vital cuando el hombre se hace su proyecto y el proyecto es el hombre yo soy lo que he de llegar a ser pues está explicado yo no soy no sé una animalidad sobre dos piernas pues es un animal yo soy un proyecto vital y he de realizarlo de tal manera que cuando yo termine mi vida yo soy la realización de mi proyecto por tanto si mi vida mi opción de tal consiste en una constante y progresiva materialización es un montón de materia lo que eso son es lo que esto no pasa se muere por tanto lo que pasa ahí ya veríamos cristianamente si hay algo que pasa en un momento no pasa nada esto se da la parte de aquí todo ha sucedido que el hombre se ha ido el apocalipsis le llama esto la muerte segunda la muerte material la segunda es que te caes en la primera en cambio es el proyecto vital que hace el plan de amor de entrega y aventura de aventura espiritual una espiritualización constante la espiritualidad se acumula en el ser y el ser no tiene frontera por tanto cuando llega la muerte este ser intacto pasa a la otra parte este es el caldo no pasa si no muere nada en la frontera no dejas nada por tanto el que cree es un proyecto de amor de su cristianismo no morirá así que no son palabras de jesucristo son esa lo que pasa es ahora volvemos al tema del principio que recalcaré en la segunda parte lo que pasa es que la inmortalidad por tanto no empieza aquí sino que empieza aquí desde dentro como las gacelas no es que llegue la primavera por ahí fuera y la ventean las gacelas es que les llega con la sangre la inmortalidad está dentro de nosotros apeteciendo como dice San Pablo estamos de parto la generación nuestra y el mundo entero el cosmos están de parto estamos engendrando y estamos engendrando desde dentro un ser que es el nuestro verdadero que es por ejemplo la inmortalidad no es que somos mortales viene la muerte y corta y empieza la inmortalidad ¿no? si la inmortalidad debe empezar al morirnos mal momento la inmortalidad empieza con el nacimiento sobre todo con el proyecto va creciendo cada vez más de forma que cuando morimos en realidad ya somos inmortales porque no hay nada que comer la muerte ya no puede comer nada cuando tu ser es no ser y es no tener se puede decir todavía de otra manera y terminamos esta primera parte la dejamos abierta al diálogo y a la inmensidad del desierto y de la inmortalidad desierto para decir una teofanía no desierto como desierto sino inmensidad se puede decir de otra manera y es que el proyecto vital se puede organizar como si el hombre no fuera inmortal más o menos que tengo la pizarra pero lo diré de otra manera tú puedes organizar tu vida repito por ejemplo llegando dinero poder influencias bienestar placer entonces resulta que tu vida como esto es un proyecto vital tu vida de 80 años se ha hecho se ha montado sobre este esquema el placer el poder el ir por la vida materializado y ahora pregúntate bueno antes de preguntarte hacemos la situación al revés sales de España y caes en Alemania y de golpe si es la primera vez y no estabas preparado te das cuenta de una cosa desagradivísima caes en Alemania y de golpe es que no entiendes nada nada y quieres preguntar la salida del aeropuerto ni sabes preguntarla y si la gente intenta contestar si no entiendes nada y para ayudar un poco la cosa te sacas unas pesetas es que no no corren las pesetas aquí están diagas e intentas por lo menos salir a la ciudad a ver si te puedes orientar pero es que resulta que de donde hayas caído en Düsseldorf no es Madrid o sea que no ni las carreteras conoces ni las calles estás despistado o sea que todo lo que tú traes de España caído en Alemania que es poca distancia no lo tengo ni la lengua ni la moneda ni el callejero el mapa no lo hay bueno pensar que si uno monta la vida de espaldas a la inmortalidad creyendo que lo que ingresa es la mortalidad el dinero y hacer lo que se puede morir cuando caes a la otra parte te creo que te das cuenta que vas a la otra parte digo la otra parte es el desierto grande vas con con eso con los millones que has allegado en la vida los enseñas vas con el lenguaje que has aprendido con 80 años de materialismo y vas con las prácticas con el mar de este mundo material ni el norte es el norte ni el este es el este ¿nos hemos imaginado alguna vez la sensación que puede experimentar uno en el momento de morir encontrarse en un país extraño del cual no tenía ni idea y del cual sospechaba que ni siquiera existía o sea un país contra el cual has montado todo tu proyecto vital se desmorona de golpe de todo lo que era si tenías nada ha pasado no te siente nada ni la moneda si cambió al revés si el proyecto vital es este que decíamos ahora del cristianismo de forma que te orientas por el amor por la entrega por la generosidad por la ilusión de cara a la inmortalidad entonces resulta que cuando caes allí lo que decía León Bluata magníficamente abre los ojos y dices hombre pero si esto es mi casa si aquí hablan como yo si yo me conoce me conoce esto como la palma de la mano pero si esto es mi lenguaje y estás en la otra parte no te has enterado porque de esta vida habías vivido de cara al panorama o al mapa que te esperaba se puede decir más poéticamente no que lo que yo digo sino que lo que yo digo se puede decir más poéticamente que la inmortalidad la llevamos de ti es justamente te encuentras cuando estás en la inmortalidad te encuentras contigo mismo por primera vez y te encuentras con que aquello que has hecho para que el programa vital de tu vida la opción vital de tu vida sea ser tu ser encuentra una repercusión una respuesta total en la otra parte digamos pues que las grandes esperanzas y deseos de la humanidad son la inmortalidad formuladas al tanteo y al titubeo sobre todo últimamente por Grecia y por los israelitas encontraron en Cristo lo de siempre no una destrucción sino el complemento no viene a destruir sino a complementar justamente lo que esperaban Cristo vino a decirlo más allá de las fórmulas griegas y hebreas lo vino a decir sencillamente en términos de opción vital el que cree creer es optar notarte si crees es déjalo todo y sígueme eso es caminar ir hacia la aventura creer si crees no morirás ya que no hay muerte lo que puede suceder es que tú mueras de tal manera que cuando te mueras lo que se muera sea solo tú y entonces te mueras pero te puedes morir de tal manera que lo que se muera no sea nada tuyo y entonces no te mueras es lo que está diciendo Cristo es remontar la vida de forma que todo aquello que almacenemos en ella sea más fuerte que la muerte se llama el amor en la sabiduría y que por tanto cuando llegue la muerte no tenga en nosotros donde morder y entonces nace la inmortalidad una inmortalidad que repito no nace en la muerte sino que nace en la vida en el proyecto vital de Padre bien me parece que el material está expuesto en el diálogo veremos de reunirlo y de discutirlo gracias gracias